¡Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío! Dios mío, dame paciencia, pa' aguantar ya te gitano, me falta la resistencia. Ay, yo pasé por tu casita un día. Ay, yo pasé por donde tú vivías. Y me acordaba yo de esos ratitos que yo contigo tenía. Y me acordaba yo de esos ratitos que yo contigo tenía. Ay, mamá, ay mamá, mamita, mamá. Ay, mamá, ay mamá, mamita, mamá. Ay, mamá, ay mamá. Ay, mamá, mamá, no quiero eso. Ay, mamá, mamá, no quiero eso. Ay, mamá, mamá, no quiero nada. Ay, mamá, mamá, no quiero nada. Ay, mamá, mamá. Ay, mamá, mamá. Ay, 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 vivo con pena, ya no me muestra brava Yali, 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 lo mato yo